miren esto miren esta vista que tengo atrás tan hermosa me encuentro en el techo de una casa en san javier el salado con miren con luz hay de que la vemos ahí que me va a enseñar hoy todos los secretos de un verdadero arroz con leche hecho y preparado como lo demanda la tradición con unos secretos además realmente espectaculares prepárense para el mejor arroz con leche lo lavamos y lo ponemos a hervir con agua mantequilla y la canela que yo utilizo que la canela en tronco cuando el arroz crezca que yo que me hizo morrito le echamos la leche líquida y empezamos a revolver y empezamos con el proceso del dulce que es panela rallada y leche condensada lo probamos si está al dente no cocinado ni muy duro aprovechamos le echamos todo echamos el coco una cucharada mermada de dulce quemado me encanta esto que dice los hay de que el arroz le va hablando uno bueno la cocina tradicional le habla uno y le va pidiendo aquí no es como que una tacita por dos tacitas por un poquito por una pizca a aquí el arroz habla él manda yo pongo básicamente eso es no dios mío nunca había revuelto arroz con leche sobre leña la tradición es en leña por el sabor no es lo mismo hacer el arroz con leche en el fogón que en leña bueno y así vamos finalizando miren cómo quedó de cremosito huele muy bien es que la leña si la porta la porta que es cosa dios mío el arroz con leche de tres leches viene de mi tatarabuela afortunadamente yo tengo el placer y el honor de seguir con la tradición porque no quiero que se muera pero esto solo es navidad día de velitas los 25 de diciembre sólo en navidad los aire por dios que es esto que es esta delicia